Bueno, yo soy Erika, la profe de Patín del Liceo Municipal. Hoy estamos con las chicas acá reunidas porque estamos festejando el mes de las infancias. Por motivos de festejo lo que estamos haciendo es ver un poco, conocer sobre los derechos de los niños y las niñas. Ahora lo que están haciendo las chicas es una actividad con una profe que es intérprete en lengua de señas, una colega invitada que viene a enseñarnos un poco también cómo comunicarnos en este caso con personas sordas. Así que bueno, con el fin de conocer los derechos de todos y todas las niñas. Bueno, invitarlas a todas a las clases de patín. Nosotros estamos los días martes, jueves y viernes de seis y media a nueve y media de la noche. Las clases y los horarios van a depender de la edad de cada niña y de que, bueno, si ya viene patinando de años anteriores o va a comenzar este año. Pero bueno, invitarlas a todas a que se sumen a este hermoso deporte y que aprendamos todas juntas.